Un fuerte aplauso para mis compañeros de Confermista Radio. ¿Qué tal? Soy Eskrik, vengo de girar dos semanas por Estambul. Presenté mi disco hoy en Las Vegas y la verdad que paré con mis amigos aquí, que son de Arganda. Nos tomamos un café cuando llegué recién de Las Vegas y dije, coño, vamos a hacer un programita de radio pequeñita allí para que la gente de Arganda de Rey disfrute un poquito de la música y que paséis un ratito agradable, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y un aplauso fuerte a mis compañeros de Confermista. A lo lejos mis recuerdos que me invaden, muy deprisa con la calidez de los sueños borrados. Sal, sin mentiras, despacito. Miedo, siento miedo al vender las cosas que nos dijimos. Miedo a perderte, miedo a no verte nunca más. Miedo, mucho miedo, 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 tengo miedo del mañana. Déjame hacerte volar, dándote mi vida, regalando los deseos que pedí el 24. Al saltar la hoguera, déjame hacerte soñar. Miedo, siento miedo al vender las cosas que nos dijimos. Miedo a perderte. Voy a invitarme de nuevo a mis amigos de Informistas FM para hacer una pequeñita entrevista para la radio. Así que... Que ya como has venido, ¿no? Pues ya nos quedamos aquí. Ya nos quedamos aquí, instaurados. En los coros. A ver... Me ha gustado mucho las canciones que has tocado, ¿cómo se llamaban? La primera, Miedo. Miedo. Y la segunda, tú y yo, que era de mi anterior banda, de la DAI, pero bueno, que siempre la voy a llevar en directo, en mis conciertos. Aparte de la guitarra, ¿tocas algún instrumento? Sí, yo realmente soy batería, no soy cantante, ni guitarra. Lo que pasa es que cuando empezamos con mi anterior banda, que era la DAI, pues las canciones estaban hechas, las llevamos a un estudio, el primer disco lo produjo Nacho Mañó, de Presentos Implicados, y la verdad que entre mi compañero y yo no sabíamos ninguno de los dos quién iba a cantar. Habíamos compuesto canciones, diez temas para el disco, pero no, ninguno de los dos iba a cantar. Pues doy paso a Flavia. Yo, aunque mis compañeras son la parte coherente del programa, yo soy la parte más gamberra, ¿es cierto eso que las baterías ligan más que los cantantes? Es cierto, es cierto, es verdad, ¿eh? No sé qué tienen las baterías, pero ponen mucho las mujeres, no lo sé. Luego se enfadan los cantantes con las baterías, ahora me he enfadado yo con mi batería. Claro, claro, ahora ya has cambiado, ¿no? Tienes más éxito cantando, pero menos con las mujeres. Perdona, ¿cuándo empezó Skrig? ¿Cuándo nace? Skrig nació este verano. Terminamos ya la gira con Dada, además estuvimos acompañando a la oreja de Van Gogh en el último concierto, y a partir de ahí era un proyecto en 2009 que se me presentó para empezar a trabajar en solitario, y la verdad que Dada estaba rodando mucho y no estuve muy por la labor de empezar mi carrera en solitario. ¿Dónde puede la gente adquirir tu disco? A través de nuestra página. De momento nosotros creo que estamos haciendo la guerra aparte de todo el mundo, estamos haciendo cosas diferentes a todo el mundo, y a partir de Skrig, Javier, en Face, ahí se puede encontrar toda mi música y también en el canal de mi productora, que es azupop.com, también se puede conseguir. Mercenarios y Bandera, que además la gente que quiera tiene discos aquí para comprar alguno. Además también, si quiere alguno, la gente aquí con los discos se los puede llevar y los puede conseguir también. ¿Crees que hay más posibilidades de ascender en lo que es el mundo musical en el ámbito hispanoamericano? Muchísimas más. Ahí la gente, te digo, como te estoy diciendo, la gente paga por ahí a los conciertos, pero vaya quien vaya. Yo me contaba en anécdota Jorge de Legales, un grupo ya de Madrid, muy mayoría, y tengo bastante relación con él, y me contaba, macho, me voy a México y en salas meto 5.000, 6.000 personas, y te voy a España y meto en las salas 200 personas, 300, ¿no? Es una pena, pero es la realidad y es lo que nos mueve y lo que tenemos que hacer. Por desgracia, es lo que tenemos que hacer, marcharnos de este país. Lo bueno que tiene el siglo XXI, que es el siglo que vivimos, bueno, malo, regular, pero es Internet. Bueno, tampoco te creas que Internet hace tanto y tanto daño. El único problema es que Internet ahora está saturado, ¿no? Todo el mundo cuelga sus cosas, todo el mundo cuelga sus fotos, todo el mundo... Yo creo que es una vía para... Ya no para la oportunidad, porque... Pero el problema es que yo no tengo ni idea de cantar, puedo colgar un vídeo en Internet, y quizás tienen más visitas que un grupo que se lo viva currando toda la vida. Efectivamente, y ese sí, ese sí. Es como ya dice, puro marketing, como en la radio, en el local de Moda Mole y en la radio de Turno Mole y haya pasta por detrás, a sonar quien sea. Tú, yo, quien sea. Mi amigo Alberto puede cantar también. ¿Te presentarías a algún concurso como Ote, Factor X...? Nunca, nunca. Va... No es que vaya a encontrar en mis principios, ¿no? Pero creo que los manipulan y creo que sacan todo el partido que tienen que sacar de los pobres chavales. Bueno, pues yo creo que podemos dejar de hablar, ¿no? Porque la gente va a venir aquí a escuchar música. Y nada, te dejamos con Mercenarios sin bandera. Con gusto. Un aplauso a mis compañeros. Mucha desesperación. Desesperación, ¿eh? Desesperación. Como quieras. Es que no sabes que la calle está desierta, que no se despierta, si tu puerta no está abierta, de par en par. Son las lunes por la mañana, cuando no entran esas llamadas, que no tienes ganas, ni siquiera, de respirar. Que las lumbas no se esconden, si tú no respondes. Que la luna de tus ojos se enciende como si fuera el sol. Que el martes por la tarde está todo que arde, que arde o no arde. Estoy en la calle de la desesperación. Un, dos, tres. Todos a la cola, ya sé que esto no mola. No te sientas sola, por favor. Todos a la cola, ya sé que esto no mola. No te sientas sola, por favor. Todos a la cola, ya sé que esto no mola. No te sientas sola, por favor Todo está a la cola, ya sé que esto no mola No te sientas sola, por favor Es que no sabes que está todo oscuro, que el suelo está muy sucio Que la humedad lo llena todo, que asco da a pisar Que es jueves y cuando puedes miras al cielo todo negro Que cubre tu cabeza, da miedo caminar Las luces son tan negras, que anuncia la tormenta Y la lluvia empieza a mojar Las calles están llenas de escombros Los parques son dormitorios Y en la basura hay más en la cena Y algo de ropa para lavar, vámonos Todos a la cola, ya sé que esto no mola No te sientas sola, por favor Todos a la cola, ya sé que esto no mola No te sientas sola, por favor Todos a la cola, ya sé que esto no mola No te sientas sola, por favor displaced. No te sientas sola, por favor No te sientas sola, por favor L'assura y la nave Sombréndose lo mismo No te sientas sola, por favor Yo te sientas sola, por favor Solo te sientas sola, por favor mi cuerpo está bien mi cerebro mi cerebro mi cerebro mi cerebro ¿Dónde estás feliz? Como siempre tus monstruos en la boca mi cuerpo mi cerebro en mi ciudad mi cerebro ¿Dónde estás feliz? Muchísimas gracias Muchas gracias a mis compañeras, muchas gracias a Javi, muchas gracias a mí Me lo diré yo solo. Y nada, muchas gracias a vosotros. A vosotros por habernos aguantado un ratito y haber escuchado la radio en directo, que es lo que nos da vida a todos.